Estados Unidos y Guatemala son aliados y amigos y socios. Y el propósito principal de nuestra misión acá es para poder fortalecer y reconocer esta sociedad. Fue el mensaje de senadores estadounidenses en su visita a Guatemala, que se dio un día después de la llegada del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y un mes después del viaje oficial de la vicepresidenta Kamala Harris. La analista Úrsula Roldán piensa que las visitas de altos funcionarios tienen que ver con un alto interés de Estados Unidos en los factores que generan migración irregular desde Guatemala. Que el Estado no se siga deteriorando en función de la cooptación de narcotráfico, crimen organizado, corrupción. Roldán considera que no es un interés únicamente de los demócratas. La llegada de los congresistas de ambos partidos nos dice que precisamente el Estado norteamericano tiene un interés de mediano plazo para que estas condiciones se modifiquen. Además del combate a la corrupción y el narcotráfico, los senadores le apuestan a mayor inversión. ¿Cómo mejorar las inversiones? ¿Cómo atraer inversiones de Estados Unidos? A lo que la analista resalta que debe ser una inversión positiva para los territorios. Que no sea extractiva, sino que genere una distribución de riqueza y eso se va a hacer a través de que sean empresas amigables con el medio ambiente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.